Es una empresa muy grande que no solamente quiere contar con nuestros servicios, sino que además nos quiere dar capital para que nosotros trabajemos con otras empresas grandes. Solamente firmas este documento y empezamos a trabajar con el inicio. Muy bien, entonces firme. Costeo de mi firma. ¿Reconoces este número? Es de Belén. Contesta, lo apagó. O se lo apagaron. Creo que la dirección que te dio Grace no era la correcta. Grace no me haría eso. Grace no. Pero la gente que la rodea. Le engañaron. Ahora, si me perdonas, tengo que llamar a Ángel para decirle que ya estamos listos para empezar a trabajar. Claro, llama a Ángel y dile... ¿Ángel? Sí. ¿Qué tiene que ver a Ángel Gaviria en todo esto, Nicolás? Ángel es la persona con la que vamos a trabajar. ¿Qué? Tú puedes dormir en mi cama. Patrick y yo necesitamos privacidad. ¿Privacidad? Pero, hijita... Muchas gracias por entender, papi sabía. Gracias, señor Lucho. Nunca olvidaré lo que está haciendo por nosotros. Sí, sí, sí. Yo opino que quizás... Shirley... Oh, no. Esto de acá lo he firmado pensando no solamente en mí, sino lo hice pensando en los dos. Ah, o sea, debo agradecerte por involucrarme con un narcotraficante. ¡No es un narcotraficante! ¡Basta! ¡Sí, no es, Nicolás! Ángel Gaviria me amenazó cuando me enteré de sus negocios. Nadie me va a quitar de la cabeza que es un delincuente. Bueno, pues, te guste o no, ya firmaste. Nicolás, calla a tu noviecita o no respondo. ¿Así qué me vas a hacer? A ver, ¿ah? Qué raro. Belén nunca vino. Por el momento. A lo mejor, como ya no le contesté, se arrepintió. O, en todo caso, el señor que venía acompañándola está planificando algo peor. Que no se imagina el disparate que me dijo hoy. Tú también hablas disparate todo el tiempo y no por eso tengo que tratarte. No, me ha dicho un disparate así como de peluquito así de la calle pobrecito que vive en la basura y que se pone cosas así en el pelo, así horrible, así me ha dicho. Me dijo que Grace está viva y que ella es la culpable de haberla escondido. Grace, ¿dijiste Grace viva? ¿Puede creerlo? ¿En qué cabeza? Dice que Grace está viva y que le están echando la culpa por secuestrarla. Caramba, esas alucinaciones dicen mucho de su estado mental. Pero cuéntame más, ¿qué más te dijo? Bueno, dijo que Grace no murió y que le escondieron y que cambiaron su cuerpo y enterraron a otra chica. Interesante, ¿sí? Y que Claudia Llanos armó todo y mandó a su hermano, a Leonardo Llanos, a sobornar al doctor. Y también un montón de otras cosas sin sentido. Serrat, necesito que me cuentes todo al detalle, sin omitir pormenores. ¿De verdad le interesa? Pero por supuesto me va a ayudar muchísimo al tratamiento de Francesca y ayudar a curarla. Pero cuéntame más, escúntame más, escúntame más. Eh, bueno, resulta que la señora Francesca... Ay, qué cosa, mi bebé. Qué cosa, fijo, ¿eh? Saca la mano de la boca. Buenas, señora. No, 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 no. Hermanito. Hermanita. Ay. Interesante. Muy interesante. Y ahora dígame cómo la va a curar. Es, no lo entenderías, es todo un proceso. Sí. Bueno, espero que le haya servido de ayuda a lo que... Sí, me has ayudado muchísimo. Qué bueno. Muchas gracias. Monserrat. Sí. 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 No le voy a contar el nudo al señor Peter, porque es un poco chismoso, ¿ya? Este, se lo he contado a usted solo porque es su psiquiatra. No te preocupes, Monserrat. Ya. Sí. Sí. Buenas. ¿Qué tal, señor Peter? Hola, Peter. Hola. ¿Todo bien? ¿Sucede algo? Sí, solo pensaba en lo que tenía que hacer. Ah, sí. Me dio la impresión de que estabas preocupado. No, para nada. ¿A dónde fuiste? ¿Saliste hace un buen rato? Fui al banco a hacer unos pagos. Había una cola tremenda y cuando ya me estaba saliendo me acordé que tenía que hacer otro pago y tuve que volver a hacer la cola. Ah, sí. Esos pagos son muy pesados, ¿verdad? Así es. ¿Y no has pensado en pagar por internet? Es rapidísimo. Ah, no sé manejar esas cosas. Pero cuando quieras te enseño. Es muy fácil. Bueno, en otro momento será. Ahora me tengo que ir a meditación. Claro. No sé por qué pienso que el doctor Estrada lee mi mente. Bueno, deben ser ideas mías. Él no se puede imaginar todo lo que sucede. Estuve a punto de encontrar a Grace. Y no voy a estar tranquilo hasta que no la encuentre. ¿Pero dónde la voy a buscar? ¿Pero dónde la voy a buscar? Joven Nicolás, debes saber todo esto. Grace es la madre de su hija. Ay, hermana de mi alma, ¿cómo supiste que estaba acá? Mi caela me llamó y me avisó que había desaparecido con vida y que también había nacido mi sobrino. Sí, perdóname por no haberte avisado. Todo fue tan rápido. Mira, hasta Jolcito. Llegué justo cuando el amor de mi vida estaba dando a luz. Mi amor, mi amor. Vamos a prepararles. ¿No te puedes enamorar? ¿Puedo cargarlo? Ay, pero está... A ver, a ver. A ver, miren la tía. Miren la tía, es diencioso. Ay, si va. Ay, qué bonito. Hola, bebitino. Espera, preanna. Cuidado. Cuidado, por favor. Sí, lo mejor que vaya con mamá. Ya, bebitino. A ver, con mamá. ¿Y tu sobrinito? ¿Quién es mi sobrinito? Qué bueno que estés vivo, hermanito. Pensé que me había quedado sola. Y ahora no solo te tengo a ti, sino también a mi sobrinito. ¿Quién es el sobrinito? ¿Dónde está el sobrinito? Acá, acá. Ay, qué linda. ¿Quién es mi sobrinito? Ay, por favor, por favor. Ay, hola, bebitino. Sí. Muy bien, suba, bebitito. Ay, qué linda. Ay, me lo he sinto. Ay, está contable. Ay, está contable. Sí. Ay, qué ojo. Ay, me lo he sinto. 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 ¿Qué me vas a hacer? Mire, Emilia, no me busques, no me busques que no sé lo que sea capaz ¡Basta! ¡Basta! ¿Podemos calmarnos, por favor? No, Nicolás, quiero saber qué me va a hacer tu hermanita si no me callo Emilia, no me retes Recuerda que estás en mi casa ¿Y qué? ¿Eso te da derecho a hablarme como te da la gana? ¿Y a insultar a Nicolás también? Me hicieron firmar un contrato con Ángel Gaviria sin decirme nada No, 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 yo no te hice firmar nada Tú lo firmaste, ¿para qué no lees? ¿Para qué no lees? Nicolás, no seas conchudo, yo confiaba en ti Bueno, pues, siga haciéndolo Confía en mí, todo va a estar bien Por el amor de Dios Te suplico que rompas ese contrato No, 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 no lo voy a hacer No lo voy a hacer, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a ir a juntarme con Ángel y voy a empezar a trabajar con él Para sacar nuestra empresa adelante Vamos, mi amor Ay, no, ay, ¿por qué firmé sin leer? ¿Por qué? Si yo siempre leo antes de firmar un documento ¡Ay! ¡Qué tan tabú, yo! ¡Ay, no deja descansar! Ay, Joel, Nicolás me acaba de hacer firmar un contrato Con una de las empresas de Argen Gaviria ¡Felicitaciones, mi amor! ¡Gran decisión! Ahora sí, nos vamos para arriba Qué carácter el de tu hermana, ¿eh? Bueno, tú no te quedas atrás, mi amor No podía permitir que te trate así, ¿no? Ya, ok, pero no le puedes dar cuerda a la monga Lo importante es que ya firmó Hola, Peter Joven Nicolás Señorita Emilia ¿Cómo estás? Merece saber la verdad Merece saber que Grace está viva Peter, ¿te pasa algo? Te pregunté si estabas bien No, sí, estoy bien ¿Y usted? Yo estoy bien Bueno, tratando de sacar adelante La empresa que he creado con la monga Me alegro mucho Bien Bueno, Peter, qué gusto verte Sí ¿Qué tengo que ir a hacer? Hablamos, ¿sí? Joven Nicolás Necesito decirle algo ¿Ha pasado algo malo? ¿Qué es lo que tengo que saber? Joven Nicolás No sé cómo decírselo Peter, me estás asustando ¿Qué pasa? Dime Resulta que ¿Que qué? Dime ¿Qué pasa? Su nona se encuentra mal ¿Tanta cosa para decirme eso? Que su mente Le está pasando malas jugadas Pero eso yo ya lo sé, Peter Pero quizás si usted se acerca a ella No, no No me quiero acercar a ella Prefiero que se recupere sola No la quiero ver Hablamos, Peter El joven Nicolás Merece saber la verdad Merece saber que Grace está viva Pero cómo decírselo si no sé dónde está Le causaría la peor de las angustias Reina, quedamos en que se quedaban Hasta el matrimonio de Shirley Pero Charito, todavía tengo que resolver todo el tema del divorcio Y yo estoy aquí para apoyarla Bueno, yo creo que estás abusando un poco, ¿no? Va a venir Tere con el bebé mañana y falta espacio No, siempre hay espacio Charito, tú sabes, por favor Nos acomodamos Tú eres buena Tú sabes perfectamente que yo sería incapaz de dejarte en la calle Y menos a usted, señora emperatriz Charito, eres un pan de Dios Ay, ya, qué lindo, bueno, todo arreglado Charito, más bien ¿No tendrás algo de comer? ¿Qué es lo que estás asesuado? Un concolón Cualquier cosa Bueno, papi Patrick y yo ya nos vamos a acostar A acostar, a dormir querrás decir, ¿no? ¿A dormir? No es solo una de miel Yo prefiero pensar que se van a dormir Sí Todo va a estar bien Sí, sí, sí Seguramente Mirá lo que encontré, mi amor Es de mi mamá A ella le encanta Perfecto, mi amor Aunque prefiero tomarte a ti Tranquila, mi amor Todavía no estamos solos Ah, gracias Bueno, hasta mañana No nos interrumpan Ernesto Pero, hija Hermanita, hermanita Chirley Chirley La primera noche con mi esposa Un brindis para entusiasmarnos más Imposible entusiasmarme más de lo que ya estuve Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, sí, Patrick Ay, mi amor Ay, sí Hazme a volar Hazme a volar Ay, mi amor Mi amor Patrick, mi amor Despierta No, no te puedes quedar dormido Patrick Mi amor Papá Patrick se quedó dormido Bueno, hay que comprenderlo Después de todo lo que ha pasado Eso no me puede pasar a mí Chirley Bueno, al menos hoy No es la gran noche Patrick Te engañé Ay, sí, sí Papá Dios, me voy a volar Sí Ya Ay, sí, me amo Te gusta Sí, sí, sí Hasta el amor Vamos Hasta el amor Hasta el amor Hasta mañana, hijito Hasta mañana, papá Hasta mañana, papito Hasta mañana, hijita Y dile también hasta mañana al huel de calzón Y a la guaguita Sí, chao Hasta mañana, chico Hasta mañana, hijita Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana, papá Hasta mañana, hijita Oye Espero que formalices de una vez tu situación dentro de esta casa Buenas noches Claro Claro Nadie nos dice buenas noches Estamos pintadas acá Estoy pintada acá Estoy de arrimada en la casa Ahí vino un pezuñel Mi amor Ahí estamos Ahí vamos Vamos Ese es mi corazón Ese es mi corazón Hasta que por fin le conozco al guambrillo ¿Y eso? ¿Qué cosa? Ah Esta es la recompensa que me dieron por salvar a los muchachos Ahí en el avión Qué modernidad, Félix Te lo mereces, Félix ¿Qué hubiéramos hecho sin ti? Ah No fue nada Oye, pero bien bonito les ha salido Ah, les agradecito bastante Félix Queremos agradecerte por lo que hiciste Sí Eres nuestro héroe De nada, Tere Yo Soy un hombre al servicio de la ciudadanía Nada más Además, nadie conoce la selva como yo Yo por un momento pensé que tú no querías que el Richard aparezca No, Tere, ¿cómo dices eso? No, no Ahora más que nunca lo sé Sí Ay, ¿y qué nombre le han puesto? Bueno, se llama Richard, pero le vamos a decir Junior Ah, bacán ¿Y sabes cuál va a ser su segundo nombre? ¿Cuál de la vuelta? Félix ¿Félix? ¿De verdad? Sí, queremos que se llame Félix como su padrino Ah Yo por un momento pensé que le habían puesto ese nombre por mí ¡Félix! Queremos que tú seas el padrino de Richard Junior Fue una noche maravillosa La mejor de mi vida, mi amor Y no hemos dormido nada Y eso fue lo mejor Y ahora tú estás aquí Eres tú mi corazón Y lo que nos ha dado la fe Lucho 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 Ya quedé dormido Ay, disculpe padrino Pero es que anoche no pude dormir casi nada Ay, pero mire quién, quién Uy, familia ¡Familia! ¡Familia! Mi vetecito Bienvenido Ya, una chela para celebrar la bienvenida Y no bache Mi amor, ¿por qué tienes esa cara? ¿No quieres que me vaya? Bueno Me gustaría quedarme contigo todo el día, mi amor Pero mi amor, tengo que trabajar Pero ya regreso para estar contigo Sí, lo sé No es eso, es que Me siento un poco inútil sin trabajo Ay, mi amor No te preocupes que ya te van a contratar Es cuestión de que dejes tu currículum Tú eres un gran piloto Cualquier aerolínea quisiera tener Aún después de estrellarme en la selva No lo creo, mi amor Perdona mis pecados Te prometo que voy a hacer hasta lo imposible Para que perdones todo el mal que hice Ahora mi hijo ha formado una familia Con una chica Que la verdad nunca me gustó Hice hasta lo imposible Por oponerme a ese matrimonio Y estuve a punto de causar la muerte de mi hijo Ahora he comprendido Que debo respetar la felicidad de mi hijo Y te prometo que nunca más voy a volver a entrometerme Hasta fui capaz de hablar con el director de la aerolínea En que mi hijo trabajaba Para pedirle Aló, le habla Frida Betancourt Sí, sí, sí La mamá de Patty Redhead No sé si recuerda Yo hace algún tiempo lo busqué Para pedirle Algo terrible Ahora necesito que me ayude a enmendar mi error Bueno, mi amor, ya me voy Nos vemos más tardecito Ya, mi amor Mucha suerte ¿Aló? ¿Sí, él habla? ¿En serio? Sí, sí, claro ¿Hoy mismo? Ahí estaré Ahí estaré Muchas gracias ¿Quién era? Mi amor Me llamaron de International Airlines Me quieren contratar otra vez ¡Ay, te lo dije! ¡Me corté, te lo dije! ¿Aló? ¿Y tú? ¿Ahora? ¿Para qué? Bueno Nos vemos Estúpida de porquería ¿Qué creías? ¿Que yo le iba a decir a Grace ¿Dónde podías encontrarla? ¡Ajá! Siga ese micro, por favor Siga ese micro, por favor Qué lindo Se ven nieto y abuelito juntos Esta criaturita Me hace recordar Cuando tú eras guaguita ¿Y eso? Me voy con Junior A vivir a la casa de Richard ¿Ah? Ay, qué tranquilidad No hay mucha gente en el aeropuerto Es de 25 kilos Por pasaje ¿Contentos? Sí, mi amor Al fin Llegó la hora De regresar a mi trabajo De siempre Te deseo de lo mejor, mi amor Eres el mejor piloto del mundo Anda Y demuéstrales quién eres Gracias, mi amor Eres el mejor Hermoso Mi amor, ya llegamos Ven Mi amor, ¿qué pasa? Se leye Tengo miedo ¿Qué? Tengo miedo La reina Son para ti ¿Te vas a ir a vivir con Richard? Es lo que corresponde, papito Pero si aquí tienes todo lo que necesitas Aquí está tu familia Pero yo quiero formar mi propia familia Tener mi propio hogar Para tener un hogar Primero hay que tener un techo ¿Dónde piensan vivir ustedes tres? Bueno, el Richard heredó la casa de sus padres Además, aquí ya somos muchos, papito No, no, no A mí no me vengan con indirectas Todavía estoy medio sensible Apenas me siento un poco mejor, me voy No, no lo digo por ti Bueno, sí lo digo por ti Es que necesitamos nuestro propio espacio Tener nuestro propio cuarto Nuestro propio baño Además, el casado casa quiere Por eso mismo Ustedes ni siquiera están casados Pero algún día nos casaremos Bueno, ya conocen a la Tere, ¿no? Voy a necesitar un montón de plata Para poder darle el matrimonio que ella se merece Vas a trabajar con una mula No, 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 tampoco lo asustes, cuñado Como si matriqui ya eres de la familia Y no vayas Salud, salud No, en verdad Eres una especie de hombre increíble ¿Ah? Sí, claro Estás aquí, enterito Frente a nosotros Después de una experiencia horripilante Y el Patrick es otro superhombre Eso es relativo Para el Patrick no fue tan fácil como para mí Ay, me muero Vamos, vamos Mi amor Mi amor, ¿a qué pasa? No entiendo ¿A qué le tienes miedo? A la altura, mi amor, ¿no ves? ¿A la altura? ¿Es una broma? Mi amor, eres piloto Vuelas aviones No, no, no vuelvas a mencionar esa palabra Nunca más ¿Vuelas o aviones? Las dos, las dos Ya, ya, mi amor Mi amor, tranquilízate Ven, ven No, no, no No me puedo tranquilizar Mira la altura en la que estamos Podría pasar cualquier cosa, mi amor Podría resbalarme Caerme, no sé ¿Me parece? O estás traumado Mi amor, mi amor Quiero bajarme de aquí ¿Bajar? Sí Tienes que pilotear un avión No, 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 yo no voy a volar más No voy a volar más Quiero irme a mi casa Patrick, no puedes Hoy estudié como héroe de International Flight No soy ningún héroe, mi amor Yo quiero bajarme de aquí Ya, 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 mi amor Tranquilízate Vamos a bajar, pero Tenemos que bajar por las escaleras Ya, ya, está bien, pero Pero cárgame Mi amor, yo solita no creo que pueda cargarte Voy a llamar a dos hombres Que vengo a ver Richard Richard Llama a Richard Él sabe muy bien cómo levantarme Gracias por haber aceptado mi invitación Bueno, Félix En primer lugar, si acepté tu invitación Fue por lástima Y en segundo lugar Porque no tengo nada que perder Pero sí mucho que ganar No sé qué decirte, ¿ah? Te pintaste de cuerpo entero Y te me caíste varios metros abajo Casi, casi llegaste al sótano No, espero que con estos regalitos Pueda recuperar el lugar donde estaba No, no, no creo que sea así Tan fácil ¿Tú qué crees que porque Una florecita y unos chocolatitos Te voy a perdonar? Pues... No, no, no No, no es tan simple Puedo invitarte a algo de comer Almuerzo Lo que yo pida, nada de menú, ¿no? Lo que tú quieras, regla Lo que tú quieras Bueno, va mejorando la cosa ¡Gracias! 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 ¡Billy! 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 Señora Carmen Al fin te encuentro, querida Por fin te encuentro, niña Qué suerte ¿Qué haces aquí tan lejos de tu casa? Usted me ha estado siguiendo, señora Carmen ¿Yo siguiéndote? Qué tontería, hija Yo estoy aquí de pura casualidad Por fin encontré A las familias implicadas En la muerte de mi esposo y de mi nieta No entiendo, ¿viven por aquí? Sí Aquí vive El chofer Que causó el accidente Y en la casa de allá Viven los dueños de la empresa de transportes Que se niegan a pagar la indemnización a sus deudos A pesar de que se pudren en plata ¿Quieres que te cuente la historia de estas dos familias? Por favor Muy bien Pero este no es un buen sitio para hablar Vámonos de aquí Estos desgraciados Tienen oídos en todas partes Vamos, querida ¿Qué deseas para con vos? Yo quiero langosta y champán Lo siento, señora Pero no tenemos ni langosta ni champán No somos un restaurante Sino un café Ya Entonces quiero el plato más caro de la carta Y la mejor bebida Muy bien Entonces un club sándwich Y un milkshake de coco hawaiano Eso, sí ¿Y para el señor? Espreso doble para mí Ok Bueno, Philip Te escucho Sí, reina Yo quería disculparme Por la manera tan descortés En que te traté Cuando terminamos nuestra oferta Sí, la verdad que te comportaste De la peor manera Cada palabra que me dijiste Estrujó el corazón Y me mancilló mi dignidad Sí, sí, sí Es cierto Sé que las palabras que te dije Fueron horribles Y que me comporté como un patán Y ofendiste a mi mamá Haré lo que sea Para tratar de resarcirme Piensa en esa motito Que le hizo mucha ilusión Bueno Lo que ella quiera Con tal de estar bien contigo Tú Tú significas mucho para mí, reina Palomita Tú desde el cielo Estás seguramente Viendo lo que sucede aquí Yo no quiero que se vaya de la casa La voy a extrañar demasiado Es lo mejor que tengo en la vida Lo único Por eso, Palomita Necesito que nos des tu opinión Que te manifiestes Por lo que más quieras Te ruego que nos des una señal Richard, no contesta ¿Y si llamamos a tu mamá? No, mi mamá no va a saber qué hacer, mi amor ¿Y si llamamos a tu papá? Él y Piloto, te puedo ayudar Ya, 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 llámalo Búscalo como viejo Ya Viejo Ay, no contesta ¿No se llama Richard? Ay, que tiene Richard de especial Richard sabe muy bien Cómo manejar mi miedo a la altura Así que llámalo A ese que te conteste Capitán Patrick Redhead International Flying Acérquese a la puerta De embarque Número 36 Que su amigo Y su tripulación Lo están esperando Para despegar Ay, qué hermosa Ay, hoy se cumple un mes más Desde que doña Nelly No, pero a mi papito Le está pidiendo que se manifieste Charito Tú puedes hacerle entrar en razón Decirle que no se vaya de la casa ¿Te vas de la casa, Tere? Sí, Charo Quiero formar mi propio hogar Tener mi familia Wilkinson Collazos Felicitaciones Y felicitaciones también Gracias, Charo Charito, no me estás ayudando mucho Ay, don Gilberto, entienda La idea era convencerla De que no se vaya Don Gilberto Teresa y Richard Tienen derecho a irse de la casa Hacer su vida Y ser felices ¿Qué? ¿Eso de irse de la cárcel En este momento? Pepito Pepito Tú eres el hermano mayor Tienes que decir algo al respecto Por fin salió la mercadería Sí, más bien no se aceptan devoluciones Familia Alejito Tú eres mi última esperanza ¿De qué? Para convencer a Teresita De que no se vaya Con el huele calzón Y su hijo De la casa Pero Gilberto No seas tan dramático Teresita es una mujer hecha y derecha Es madre de familia Tiene derecho a tener su propio hogar O ya te olvidaste De tu historia de amor Con Nelly Eran otros tiempos Alejito Pero el amor es el mismo, papá Déjame vivir mi propio cuento de hadas Está bien, hijita Si quieres irte Hazlo Solo espero Que seas muy feliz Al lado del hombre que has elegido Reina Reina La verdad es que desde que te fuiste de mi casa No he estado bien, reina La culpa sotaba mi mente Y no me dejaba dormir Me parece muy bien Que te hayas sentido como una zapatilla vieja Porque así me sentí yo Como esas pantuflas pesuñetas del avión que me regalaste Mal hombre Reina Yo creí que después del milkshake de coco hawaiano Y este club sandwich que te he comprado Te ibas a poner más flexible ¿A qué cosa crees? ¿Que porque me regalaste unas flores Y unos chocolates Y un sándwich Y un milkshake ¿Te voy a perdonar las ofensas? Pues... No, no, no es tan fácil, Felipe Te podría comprar unos zapatitos Una cartera Una ropita Ya estás aprendiendo a tratar una dada Entonces, ya, pide la cuenta y vámonos de shopping De shopping De shopping De shopping Sí, de shopping De shopping a Miami No, reina No podemos irnos de shopping a Miami ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si tú eres pilotito, pilotito Sí, pero no tengo aviones a mi disposición Vas a tener que contentarte con el centro comercial de acá Ay, bueno, tú vas a hacer más méritos entonces, ¿ah? Porque así de fácil no te voy a perdonar No, bebé Ya, vámonos Bueno, vamos, voy a pedir la cuenta La casa no será lo mismo sin títeres Tu alegría y amor no van a hacer mucha falta Te voy a extrañar tanto, hijita Papito, me prometiste ya no llorar Y que a veces no puedo contenerme Pero está bien, se acabó De hoy en que adelante todo será alegría por tu nuevo comienzo Así quiero escucharte Por lo menos vendrás a visitarnos una vez al año Ay, don Alejo, no se ha exagerado Ni que me fuera a Groenlandia Claro que vamos a venir a visitar al abuelo, ¿sí? ¿Ah? A pasar los domingos con el abuelita, ¿sí? Claro, quiero ver a mi nietecito saltando sobre mis rodillas Tienes que traer a mi sobrino para enseñarle a montar bicicleta Claro, y para que su papitito le enseñe a jugar julbito Digo, su tío Tito, su tío Tito Sí, te vamos a extrañar tanto Pero que te vaya muy bien Yo también los voy a extrañar a usted Los años más maravillosos de mi vida los he pasado a su lado Te llevo una maleta llena de amor Son los recuerdos, hijitos Ya me veo Ya me veo Nadie se pone triste Nadie se pone triste Felicita Deseo que te vaya muy bien en tu nuevo hogar Y también deseo que seas muy feliz con el Richard y con mi ayatito Gracias por todo, gracias de verdad No te preocupes, Tere Este es gratis Y siempre con el corazón, como tú sabes Cuídala Lo haré, Félix Lo haré Adiós Vamos, vamos, que estén quietos, bebé Adiós, familia Tere, papá Vengan, por favor Vengan el domingo Ya Sí, sí Se le den mucho Está inquieto, está pobrecito, está inquieto Sí Chao Chao Con cuidado Con cuidado, compadre, con cuidado Adiós, hijitos Adiós Salma, familia Chao 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 La mujer que vive allí Es la mujer del chofer que acabó con la vida de mi esposo Mató a mi nieta y dejó postrada a Grace en una silla de ruedas ¿Por qué tienen un cuadro de Grace colgado en su sala? Ay, no lo sé No lo sé y eso me resulta aterrador Porque no solamente es el cuadro de Grace, sino de otras personas también He llegado a pensar que, no sé, que pueden ser las víctimas de ese chofer asesino Señora Carmen, discúlpeme por lo que le voy a decir ya, pero el tío Leo me dijo que la empresa de transporte se llamaba el señor de las ánimas Y yo investigué sobre el accidente y la empresa Y no existe ninguna empresa con ese nombre Solamente un chamán y una funeraria Sí, sí, mi amor Seguramente los maldínides aparecieron la razón social de esa empresa Para no pagarles a los deudos Qué raro todo esto ¿Por qué te parece raro, hija? Hay cosas muy raras en todas estas historias Además, el mayordomo me cuenta unas cosas y usted otras El mayordomo A ese no tienes que creerle nada Es el brazo derecho de Francesca Maltini ¿Qué te dijo? Que Grace antes vivía en esa casa No sirva Ese hombre es capaz de inventar cualquier patraña Con tal de salvar a su jefa ¿Y por qué se mudó, señora Carmen? Para proteger a mi hija Los Maltini quieren silenciarnos Para que Francesca no vuelva a la cárcel donde ella estuvo ¿La señora Maltini ha estado presa? Así es Por robar una niña a un par de campesinos humildes Es una desalmada ¿Y Grace? ¿Dónde está? ¿Yo puedo verla? Claro que sí Claro que puedes verla Se pondrá muy contenta No tienes idea ¿Vamos? No estamos en la selva Tú puedes Tienes razón Tú puedes Sí puedo ¿Ahora? Hermano Te voy a cargar Vamos Suéltate de la baranda Vamos La otra mano Calma Tú puedes ¿Sí? Vamos Da un pasito Ven Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Eso 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 No 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 Yo puedo Yo puedo No Está en el video hot que Joel me hizo la vez pasada Nunca me lo mando Hola Joel ¿Listo para tu clase?